Mirna realmente va a estar mejorando. Analicemos la información confirmada de Keyla. ¿Horacio realmente elimina a un poderoso? Hola, ¿cómo estás? Yo soy Roger. Antes de continuar te invito a suscribirte, a activar la campana de notificaciones y por qué no contarme por Instagram cómo fue tu festejo del día de las madres. Muchas gracias por tu apoyo. Pero bueno, en primera toquemos el tema que confirmó Keyla en el portal Reina de los Spoilers. Ya saben, la página oficial de Keyla. En esta página ha confirmado dos datos. Datos que les veníamos mencionando desde el día de ayer. En primera, los lingotes de oro. Ella ha confirmado que estos lingotes se pintarán de rojo. Lingotes que ya hemos mencionado que son de Palafox y de Eric. Ahora, el segundo premio que confirmó Keyla fue el de los Jetski o las Aquamotos. Este premio se lo estaría llevando los dos azules. Y adivinen quién confirma que se lleva a Aquamotos. Así es, Mirna es confirmada que se lleva uno de estos premios. Una de las Jetski se la lleva a Mirna y del lado de hombres todavía no se confirma quién se la lleva. Pero creo que ese dato nos podría estar confirmando que realmente funcionará el hecho de que esté pasando en esta semana tantas veces. Ya que a partir del día de hoy, veremos cómo pasan entre cuatro y seis veces. Bastante práctica le estaría serviendo a Mirna en estos duelos. Ahora que el día de hoy todavía no se confirma qué duelo veremos. Lo que mucho se menciona es que sea la fortaleza. Y obviamente no he confirmado quién se lo lleva. Pero qué información sí tenemos confirmada de los premios. Pues que a nivel general e incluso en otras publicaciones Keyla nos lo había mencionado, que los azules seguían en mala racha a nivel equipo. O más bien que los rojos predominaban en victorias. Yo como lo veo, es que a nivel individual los azules son peligrosos. Y a nivel equipo, los rojos son más poderosos. Todo este análisis nos podría estar indicando que quizá el día de hoy rojos se lleven la victoria. Pero te digo, no hay información confirmada de que sea en primera fortaleza y de que se lo lleven los rojos. Simplemente es información y el mero análisis. Ahora que otro de los temas que me estuvieron preguntando en redes sociales bastante, es decir, si realmente Horacio está eliminando a Kelvin de Exatlón. Y para explicar esto mismo, te digo en primera lo que sabemos confirmado. Y después ya te platico lo que se está rumorando. En primera lo confirmado. Sabemos que esta semana tendremos viernes de sentencia. Es decir, un jugador queda congelado para ir a duelo de eliminación. Sabiendo que azules perderán esa sentencia el día viernes. Y Horacio será ese participante congelado. Él ya está pendiente en ir a duelo de eliminación. Duelo que no será transmitido el domingo 16, o sea, este domingo. Ya que no habrá Exatlón. Habrá Miss Universo. Y la eliminación será cancelada. O más bien fue movida al domingo 23 de mayo. Hasta este día se ha movido. Eliminación que ya fue grabada. Y ya hay exactamente un eliminado. Pero es la información confirmada. O liberada más bien por Key. Ahora de lo que se menciona de Kelvin que ya está eliminado, etc. Pues no me suena tan lógico. En el sentido de que Kelvin, si vemos la tabla de rendimiento, pues es el líder de la tabla del lado de azules. En caso de que Horacio enfrente a otro azul, de acuerdo a esta misma tabla, pues sería contra Tavo o contra Rafa. En caso de que sea contra un azul. Ahora, en caso de que sea contra un rojo, sería contra Eric o contra Dave. Pero, 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 lo que hay son simples rumores. No hay información confirmada. Por ejemplo, un rumor menciona que esta eliminación fue contra Eric. Mientras que el segundo rumor menciona que fue contra Tavo. Esos son los dos rumores. Pero te repito, son simples rumores. No creas tanto en esa información. Ya que en cuanto tengamos el detalle de dicha eliminación, se las daremos a conocer. De momento Keyla no ha soltado información de los eliminados. Incluso en una publicación estuvo preguntando, a ver qué información le regala un spoiler cual quieren. Y entre paréntesis menciona, no eliminados. Hasta el momento Keyla no ha soltado el spoiler de quién se ha ido eliminado. Pero como te digo, los rumores indican que podrían ser esos dos escenarios. Pero lo de Kelvin no me suena tan lógico, respondiendo a las preguntas que me hicieron en redes sociales. Pero bueno, me despido. Creo que con esa aclaración ya basta confirmándote lo que realmente ya ha publicado Keyla. Y recuerda, el día de hoy no se ha confirmado. Tú dímelo, ¿qué opinas? ¿Qué crees que se juega el día de hoy y quién se lo lleva? Dime así en los comentarios. Fortaleza azul, fortaleza roja, tablero azul, tablero rojo, etcétera. Como te digo, según mi análisis, puede ser fortaleza. Y al ser duelo en equipo, posiblemente los rojos lleguen como favoritos. Pero es un análisis. No es spoiler confirmado. Pero bueno, me despido. Cuídate mucho, te mando un abrazo enorme y muchísimas gracias por ver mis videitos. Y espero que el día de hoy, 10 de mayo, celebración en México. Estés pasándola de verdad increíble con todos tus hijos y tus familiares. Feliz día de las madres. Y una felicitación atrasada porque, ya sabemos, el día de ayer fue en Estados Unidos. Pero bueno, me despido. Cuídate mucho, te mando un abrazo enorme y gracias por ver estos videitos. Nos vemos al ratito en Exatlón y ya sabes, disfrútalo con una botanita deliciosa. Pero bueno, cuídate mucho, bye bye. Un mero mono. Qué hermosa. Ya está listo, se lo llevo. Cinco, dos, seis, cuatro. Hoy les voy a compartir un poquito más de mi entrenamiento. Creo que estuvo súper padre. Y más porque el coach estuvo ahí como motivándome y así. Les voy a compartir. Bien. Bien, buena. A ver, gordito. Pálele el pelo. Arre, arre, caballito, arre. Arre, arre, caballito, arre. Hoy no dejé los chinos. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que hoy es el día más chingón. Porque venimos a nuestro parque favorito. Que es este. Animal Kingdom. Feliz día a las mamacitas. Feliz día. Gordo. ¿Estás listo para el parque más divertido de la historia? Les voy a enseñar la pose de Mila. Para que vean que es una reina. Solo le falta la corona. ¿Verdad, Mila? Ya estamos bañaditos, frescos como lechuga. No me siento al 100% pero es hora de trabajar. Ya voy a tener mi conferencia en línea, mi plática motivacional. Es hora de conectar con estos jóvenes y dar mi plática que se llama Atrévete a Cambiar. Para mí es un gusto encenderles. Esa veste que todos llevan acá adentro. Yo les voy a inyectar gasolina. Yo les voy a dar muchos consejos para que lleguen hasta donde ustedes se propongan. La siguiente plática motivacional la voy a tener el 17 de mayo en Reynosa, Tamaulipas. En el siguiente historia les dejo el banner. No lo he dicho. No puedo ir de compras. La neta sigo ponchado, sigo con cuerpo cortado. Me siento bien, me siento mal, irritado. Me da fiebre, se me quita, sudo, me duele la cabeza. Cansado. Hi, Toritos. Good morning a la vida. Aquí ando como gringo viejo, retirado. Checando qué trajo el cartero. Tengo tres cosas importantes que decirles. Primero, feliz viernes, casi lunes. Segundo, me siento al chingazo. Ya me siento re bien, gracias a Dios. Y tercero, feliz día a todas las mamás. No sé qué iríamos sin ustedes. Yo la verdad tengo mamitis. Amo a mi mamá. Le hablo en la mañana, le hablo en mediodía, le hablo en la noche. Puedo tener 70 años y la voy a seguir buscando. Díganle a mis mamás. Mamá, te amo. Sin pena. Si nunca le has dicho te amo, dile mamá, te amo. Dianita, te amo. Feliz día de las casi mamás. Tú ya casi eres mamá. Eres mamá del cleto, pero vamos a ser papás. Y un chullito.